Muy buenos días a todos. Quiero saludar en primer lugar a la consejera de Educación, mi compañera Rocío Lucas, que nos acompaña en un día muy significativo para la Administración autonómica y que también, por supuesto, supone un hito para el modelo de comunidad que queremos poner en marcha con la educación como piedra angular. Gracias también a los cuatro rectores de las universidades públicas de Castilla y León, con quien hemos suscrito este convenio con la Junta de Castilla y León. Gracias, Ricardo, Antonio, Juan Francisco, Manuel, por sumaros a esta iniciativa, que además hoy abre un nuevo camino para el futuro de nuestros jóvenes. Muchas gracias por vuestra buena disposición y cordialidad. Y quiero que, por favor, hagáis extensivas estas gracias, este agradecimiento a las personas, los equipos que os acompañan por el magnífico trabajo que han hecho para poder desembocar en esta firma de hoy. Por supuesto, quiero dar las gracias a Paloma Rivero, directora general de la Función Pública, por su esfuerzo e impulso constante para mejorar esta Administración, y a Paco Raedo, director de la Escuela de Administración Pública de Castilla y León, cuya formación es el germen también para conseguir tener a los mejores profesionales a la hora de prestar los servicios públicos de esta comunidad. Hoy hemos suscrito un convenio que abre una nueva etapa de cooperación entre la Administración y nuestras universidades públicas, y es el que posibilitará que los universitarios puedan realizar prácticas en la Administración. Así, por un lado, podrán ver en ella una opción de futuro, y por otro, la Administración se podrá nutrir también de los mejores profesionales, los que salen de las universidades de nuestra tierra con una formación de calidad incuestionable. Y es que uno de los principales objetivos de la Consejería de la Presidencia es poner en marcha una estrategia de captación y retención del talento en Castilla y León, porque queremos que los jóvenes mejor formados en esta comunidad se queden en ella. Queremos contar con su talento y potencial para que lo pongan al servicio de las personas de Castilla y León, y creemos que la Administración es un buen lugar para desarrollar todo ese potencial. Trabajamos en una estrategia integral que permita a Castilla y León rentabilizar todos esos esfuerzos por formar a nuestros jóvenes. No descubro nada nuevo cuando digo que esta comunidad es líder en todos los indicadores en materia educativa, querida Rocío. Por lo que partimos con ventaja cuando decimos que nuestra pretensión es quedarnos con los mejores, para el servicio público, al servicio de todos. Pues bien, para seguir trabajando en esa estrategia, hoy damos un paso importante gracias a la firma de este convenio. Y lo hacemos sustentando esta idea sobre el trabajo que desde el inicio de la legislatura hemos hecho para crear una situación idónea. Y es que no podemos pretender captar talento y modernizar nuestra Administración si no somos capaces de hacerlo sobre la realidad y las necesidades que demanda nuestra sociedad hoy en día. Por eso, les anuncio también hoy que ya trabajamos en una pionera nueva ley de cuerpos y escalas que adapta el espacio europeo de educación superior a la realidad de nuestra función pública y de sus competencias. Esta ley será un paso definitivo en la modernización de nuestra función pública porque la equipara y la adapta a nuestro tiempo y lo hace además con vocación de futuro. Buscamos ofrecer un amplio abanico de posibilidades a ese nuevo talento porque lo hacemos conforme a sus conocimientos. En definitiva, lo que pretendemos es crear un marco para un desarrollo normativo más ágil y actualizado para la definición de cuáles son las especialidades que sean acordes a las competencias que desarrolla la Administración. Y desde el punto de vista de los tiempos, permitidme que os indique que esta ley ya se ha sometido a audiencia pública, se ha remitido a los diversos colectivos para que puedan presentar las alegaciones pertinentes, desde a las propias universidades, pasando por las consejerías, los colegios profesionales o las organizaciones sindicales. Después de esta fase, estudiaremos las demandas diversas y lo elevaremos a la Mesa General de Negociación, de tal modo que seguimos dando pasos para que sea una realidad muy pronto. Por tanto, hoy estamos en un entorno idóneo para un plan ambicioso. Acompasamos los cambios necesarios para que la formación y las competencias que se trabajan en las universidades tengan cabida en nuestra Administración y así recoger todo ese conocimiento y ponerlo de la mano de esos nuevos profesionales al servicio de las personas de Castilla y León. Es cierto que este acercamiento entre la Administración autonómica y las universidades públicas de Castilla y León tiene un largo recorrido y que se ha puesto en manifiesto a través de la suscripción de diversos convenios. Pero este es, sin duda, un nuevo paso en nuestra relación con un nuevo convenio que supone un soporte jurídico único que facilitará y simplificará el desarrollo de las prácticas, eliminando la necesidad de que sea cada consejería u organismo autónomo el que tenga que suscribir convenios particulares con cada universidad pública. La formación práctica de los estudiantes universitarios es un elemento esencial para que adquieran unas competencias que les ayuden en su inserción en el mundo laboral. Y las prácticas académicas externas son una actividad de naturaleza formativa realizada por los estudiantes universitarios y supervisada por las universidades, cuyo objetivo es permitir a los mismos aplicar y complementar los conocimientos adquiridos durante la formación académica. Todo ello, sin duda, favorece la adquisición de competencias que los prepara para el ejercicio de actividades profesionales, facilitan su empleabilidad y fomentan su capacidad de emprendimiento. Las prácticas académicas, por parte de los alumnos en entidades públicas, como va a ser nuestra Administración autonómica, complementarán sus estudios en los centros de estas y seguro les va a dotar de un conjunto de conocimientos y competencias que también les acercará al mundo laboral. Estamos, por tanto, y finalizo ya ante una gran oportunidad para nuestra Administración, que se va a poder nutrir de nuevo talento para seguir mejorando en la prestación de los servicios públicos. Una gran oportunidad también para los estudiantes, porque podrán conocer la Administración y ver en ella un futuro que les permita crecer personal y profesionalmente. Y, por supuesto, esto es una gran oportunidad también para Castilla y León, con las universidades públicas como centro neurálgico, porque sois las grandes aglutinadoras de todo ese conocimiento y ese talento que pretendemos, sin duda, captar y retener para que lo desarrollen aquí, en nuestra tierra y lo pongan al servicio de sus paisanos, de nuestros paisanos. Y es que, como reza esa famosa frase que se atribuye a Benjamin Franklin, invertir en conocimiento produce los mejores beneficios. Castilla y León, con este paso, invierte en su talento y desde hoy mira al futuro con un poco más de optimismo. Muchas gracias. Muy buenos días, querido consejero, querido Ángel, queridos rectores, directora general, director de la Escuela de Formación. El acto de hoy, tan bonito y tan entrañable, es una prueba más de la importancia de las universidades públicas en la sociedad de Castilla y León y de las universidades en general. Ya lo han demostrado en muchas ocasiones, cómo el sistema universitario de nuestra comunidad trabaja de forma coordinada con la Administración y al servicio de la sociedad. Una colaboración que se pudo ver en los momentos más difíciles de la pandemia. Recordemos esos meses, esos días en los que las universidades y el sistema sanitario trabajaron de la mano compartiendo objetivos y recursos y hoy las cuatro instituciones que nos acompañan pusieron a disposición del interés público los laboratorios, el personal investigador, los medios y los materiales de protección. Gracias a ese esfuerzo colaborativo, pudimos gestionar de forma muy satisfactoria la lucha contra el virus. Otro ejemplo también de actuación coordinada de las cuatro universidades públicas es el acuerdo firmado recientemente con los cuatro rectores y la Consejería de Sanidad. Un convenio que permite que nuestros universitarios se formen en nuestros hospitales y centros de atención primaria de la mano de los mejores profesionales. Es, sin duda, una de las mejores fórmulas para garantizar el relevo generacional y retener el talento, como reza el eslogan de este acto. Hoy, gracias a este convenio, podemos extender estas buenas prácticas a todos los sectores de la Administración, como ha explicado el Consejero de Presidencia. Los estudiantes universitarios de Castilla y León tendrán la oportunidad de formarse entre los mejores profesionales de lo público, entre nuestro personal. Y podrán completar su experiencia académica aprendiendo en todos los servicios de la Junta de Castilla y León. Sobre el terreno podrán aplicar los conocimientos adquiridos en su formación de grado, de máster o títulos propios. Y conocer de primera mano cómo se implementan las políticas públicas en nuestra comunidad autónoma. Sabemos que en Castilla y León es una tierra de oportunidades y de futuro que forma en la excelencia a nuestros estudiantes, tanto universitarios como preuniversitarios. Y ya para concluir, siendo breve, por todo ello sentimos orgullo de poder contribuir a esa formación integral preparando a nuestros jóvenes para el mercado laboral. Y preservar así también la calidad en la educación, una calidad y una excelencia que nos caracteriza y queremos que nos siga caracterizando. Muchas gracias. 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 Gracias.